Mira, pero yo te digo, si, mira que han hecho ellos, los investigadores asignados a este caso después de recibir declaraciones de varios jefes, señalan que el señor Montenegro era asesor personal conjuntamente a Robin Oscar Justiniano Merubia, que eran asesores personales míos, ellos informan esto a la fiscalía, y manifiestan también que Pedro Montenegro asistía a las COAS cada principio de mes que les da instalaciones de la FELCC. Esto, dicen ellos, han declarado. Es una tradición andina. Ahora bien, dice, todo esto han declarado estos jefes de la FELCC. Supuestamente lo que dicen los investigadores. Entonces, revisadas las declaraciones a que has referencia al informe de 4 de marzo del 2020, ninguna de las declaraciones dice eso. O sea, hay una intención. O sea, esa falsedad es una falta. Claro, por supuesto. Es una falta que te condena a una culpabilidad y que además falsea un proceso investigativo. Los fiscales están siendo sorprendidos en su buena fe y eso es lo que ha denunciado. Entonces, esto tiene que ser una auditoría minuciosa y volver a cero para volver a hablar con los autores. Que los verdaderos delitos que debió investigarse son delitos cometidos por funcionarios públicos. Es decir, incumplimiento de deberes. Y ir, es decir, orientar la investigación desde el momento en que sale el mandamiento de detención preventiva en sede judicial hasta la llegada al comando departamental de Santa Cruz. ¿Hay una fotografía, perdón, hay unas imágenes en las que aparece usted supuestamente en la casa de Pedro Montenegro? ¿Eso es real? Yo te digo, esa casa era de Noel Filipe Dufo, anteriormente. Era la casa del propietario del bingo Baipi. Yo he ido a esa casa. Un extranjero, ¿no? Un extranjero. Yo fui a esa casa. ¿Eas imágenes? Yo fui, yo fui. Pero esas imágenes no corresponden a la época en la que Pedro Montenegro vivía. O sea, se utilizaron esas imágenes para ellos. Se utilizaron aquellas. Seguramente en las máquinas, en las cámaras esas, quedaron. Porque esas cámaras están abelladas, supuestamente. Seguramente, es una cámara que ha extraído de ahí. Pero la han utilizado ya haciendo notar que era el momento cuando usted lo buscaba a Pedro, supuestamente. Claro que sí. Perfecto. Muy bien. Para terminar con él, ¿qué le dice ahora a las autoridades? Si la justicia le ha levantado el arresto domiciliario, me imagino que para que pueda desarrollar su vida de manera más tranquila y trabajarla. Sigo todavía yo con algunas medidas sustitutivas a la detención preventiva, ¿no es cierto? La investigación prácticamente, en el caso mío, ha cenecido exactamente el 12 de junio del año 2020, en que los fiscales emiten un requerimiento a los investigadores, por el cual le manifiestan que eleven su informe conclusivo, el 12 de junio del año 2020. Hasta la fecha no han elevado su informe. Y yo estoy esperando ahora que los fiscales concluyan el proceso investigativo y tienen dos salidas, o acusar o sobreseer. Perfecto. Para cualquiera de los casos, las pruebas están acá. Y luego vendrá una auditoría internacional a hacerse cargo justamente y veamos cómo se aperturó el caso. ¿Cuántos son los cuerpos que tiene este proceso? 75 en sede judicial y unos 6 en sede del Ministerio Público. Hay una imagen, por favor, aquí hay una montonera de documentos, como decimos vulgarmente, son 75 cuerpos que tiene este proceso. Y mire usted, me imagino que es bastante engorroso conocerlo uno a uno, porque ha tenido mucho, mucho de qué decir y de qué comentar con relación a este caso de Pedro Montenero, que por cierto ha sido sentenciado en el Brasil, ¿no? Bueno, pero fíjate, Alberto, cómo este proceso se aperturó dolosamente para perjudicarnos. Directamente. Hoy en día, sí, hoy en día tú vas a demostrar, a denunciar, y te hacen una serie de observaciones y debes cumplir una serie de requisitos. O sea, porque denuncian. Sí. Entonces, ¿cómo aperturan esto? Y dice así, que, de acuerdo a los medios de comunicación y las redes sociales, se tiene que presumiblemente los ciudadanos Gonzalo Medina y Fernando Moreira y otros estarían nexados a una red, presumiblemente de tráfico de estantes controladas, acción directiva y confabulación. Por lo que al amparo del artículo 284, con relación al 286 del Código Penal, se apertura denuncias de oficio en contra de los ciudadanos Gonzalo Medina y Fernando Moreira. Esa es la primera hoja. ¿Te imaginas? O sea, con esto se inicia. Pero además, le piden, el fiscal Valderas, le pide al director de la FELCN, si ellos tenían algo en mi contra. Y ellos le dicen que no tienen absolutamente nada. No había nada relacionado. Y una asesora jurídica dice, sí, pero pueden abrir a criterio de ustedes. A mí no sé, o sea, que porque se le antoja. Y bueno, fuimos detrás de un falso debate. Le hicieron creer a la juez y a todos que había un caso que investigar vinculado a un tema de narcotráfico. El tema de narcotráfico de Pedro Montenegro se llevó a cabo en el año 2013 en Brasil. Y esto debió ser simplemente a los funcionarios públicos que dolosamente opinieron o omitieron cumplir sus obligaciones y determinar quién era el responsable de la detención preventiva de Pedro Montenegro y quiénes estuvieron vinculados a evitar que ese documento se conozca en todas las unidades y organismos de la Policía Boliviana en Santa Cruz. Perfecto, muy bien. Quiero agradecerle, Coronel Gonzalo Medina, por la entrevista, la confianza en el programa. Vamos a buscar, vamos a revisar nuestros archivos para ver quién era el director de Interpol en aquel entonces. Y de ahí para adelante vamos a ver si tenemos suerte y lo ubicamos al Coronel Sabino Guzmán para que también diga su verdad con relación a este caso. Y por supuesto, los señores fiscales tienen que llamarlo a declarar al coronel Sabino Guzmán y al director de Interpol de aquel entonces para que podamos conocer la otra verdad. Gracias, Coronel, por su tiempo, por la información. Y por supuesto, siempre las puertas del programa están abiertas para conocer más de lo que viene en este proceso. Que tengan buenas noches. Internamente agradecido. Saludos cordiales. Nos vamos a la pausa.